2 toros bien bonitos, bueno te decimos que es un torito nuevo verdad, un torito nuevo ahí se va, y ay hombre, en cacho y barba, este hombre se estrelló ahí, este hombre se estrelló ahí como un papalote, vio, en este toro, que susto, bueno este toro, ui, yo, 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 iiii, ajá decíamos que es un manivela, pero ahorita que estamos analizandolo bien es un gambetillo, y vio como lo pateo todo, ajá es un gambetillo? está alegre? si ahí lo pagó, ahí se estrelló el muchacho sí, estamos viendo la plaza que es lo importante ¿ plea? estamos viendo, estamos viendo, ojo, aquí está la repetición toyota, porque el que tiene toyota sabe lo que tiene, observe, ahí, él el lazo no entró, y ese hombre se quedo observe ahí, creyó que estaba ahí, lo pateo, creyó que estaba amarrado y se lo llevó quien lo trajo